Por lo que estamos evaluando y estamos observando en algunos pronósticos, como siempre digo, no somos un departamento de meteorología, pero sí tomamos algunos modelos para ir viendo, más lo que están aportando la gente que sí está en el tema. Esta semana que pasó, que fue de muy baja temperatura, puede llegar a tener continuidad en la próxima semana, con posibilidad de algunas nevadas que podemos tener a partir del día de mañana y quizás continúe algo también la semana que viene. Así que bueno, tener mucha precaución, sobre todo con las bajas temperaturas que generaron muchos inconvenientes en viviendas, con el congelamiento de la red de agua, por ahí mucho consumo en la parte eléctrica al utilizar elementos que son de calefacción eléctrica y extremar la precaución, toda aquella calefacción que sea con combustible a leña, tener todas las precauciones y la prevención de no generar una sobrecarga que esto pueda llegar a terminar en un incendio. Así que bueno, a tener en cuenta todos estos factores, vuelvo a insistir, por lo que estamos observando, esto posiblemente continúe la semana que viene, con bajas temperaturas y con algunas condiciones de nevada. ¿Cómo pueden hacer vecinos y vecinas? Teniendo en cuenta que bueno, en esta temporada invernal es la primera vez que está el centro de atención vecinal, ¿qué distingue las tareas que realiza el centro de atención vecinal y defensa civil? ¿Cuáles son a las que se aboca defensa civil? Bien, hay dos canales dentro del municipio que puede utilizar toda la ciudadanía para hacer reclamos con lo que tenga que ver con las condiciones de calle o si tienen alguna cuestión social también. Estas dos vías son el centro de atención al vecino y defensa civil. Habitualmente todo lo que tiene que ver con defensa civil y a través del número 103 tiene que ver con emergencias. También nos ingresan reclamos que después nosotros lo derivamos al área correspondiente. Y con lo que da atención al vecino, todo lo que tiene que ver netamente con reclamos o con situaciones de servicios que corresponden a la municipalidad para ser asistido.